La manada de elefantes que vagaban por la surocontal provincia china de Yunnan en una extraña migración hacia el norte, se encuentra ya cerca de su hábitat natural, gracias a los esfuerzos de la misión para guiarlos de vuelta. Veamos dónde se encuentra. Cruzando un puente sobre el río Yuanjian, la manada de elefantes está ya muy cerca de su hábitat. Se trata de un progreso crucial en la misión para guiarlos tras una caminata sin precedentes de un año. Este río es una barrera geográfica para los elefantes. Sería un problema que no pudieran cruzarlo. Podemos decir que es una victoria decisiva. El trabajo que queda será mucho más fácil sin barreras como esta. En marzo de 2020, los elefantes abandonaron una reserva natural en Sishuambana, una región tropical fronteriza con Laos y Myanmar. En su ruta hacia el norte pasaron por ocho ciudades de distrito. A principios de junio llegaron a las afueras de Kunming, la capital de la provincia de Yunnan. Para garantizar la seguridad de los elefantes y de los residentes, las autoridades respondieron proactivamente, realizando un seguimiento con drones las 24 horas al día y guiándolos, bloqueándoles el paso con camiones y colocando comida para alejarlos de zonas pobladas. Ningún elefante ni ninguna persona han resultado heridos, pero la manada ha causado más de 5 millones de yuanes en daños en su búsqueda de comida por tierras de cultivo e incluso casas de campesinos. El gobierno asegura que las pérdidas serán compensadas. Hemos urgido a compañías de seguros a que comiencen a evaluar las pérdidas y las compensaciones, basándose en un seguro de responsabilidad pública específico para daños provocados por animales salvajes. Haremos todo lo posible para salvaguardar los intereses legítimos de los residentes. Se espera que la manada llegue pronto a su hogar. Será un alivio para quienes los han seguido de cerca. Sin embargo, los investigadores indican que con la expansión de la población de especies es probable que estos animales salvajes se embarquen de nuevo en viajes similares buscando un lugar ideal para vivir. Lo que necesitan los animales salvajes es simple y directo. No vagarán si sus necesidades están satisfechas, ya que son propensos a ahorrar energía. Creo que ahora debería ponerse el centro de atención en la recuperación y transformación de sus hábitats. Eso incluye el establecimiento de un espacio para vivir exclusivo más grande. Se considera la mejor opción para evitar que vuelvan a hacerlo. Ahora la provincia acelerará la creación de un parque nacional para elefantes asiáticos, para darle su mejor hábitat. También mejoraremos nuestra capacidad de seguimiento y alerta temprana, las precauciones de seguridad y la respuesta de emergencia. Las autoridades locales indican que la preservación de los elefantes supone un reto, pero confían en que podrán disfrutar de un mejor hogar en el que coexistir con los seres humanos armoniosamente. CGTN en español.